Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¡Feliz lunes para todos, señoras y señores! Gracias por acompañarnos. Mira nada más. Mira nada más quien nos acompaña hoy. Nora Favela, nuestra especialista con especialidad en panatología. Y también está aquí Alonso Peña, nuestro abogado. Aquí está para todos ustedes con este temazo que vaya, que les va a interesar. Porque traemos datos bastante interesantes también. En cuestión de, por ejemplo, ¿ustedes sabían que la misoginia también la practican algunas mujeres? Curioso, ¿verdad? Un momento le voy a dar más detalles. Pero bueno, mientras tanto le cuento. Elena viene a nuestro programa porque quiere que la ayudemos en un problema que afecta a muchos hogares. Estamos hablando, por supuesto, del famoso machismo. ¿Y sabía usted que existe esta misoginia entre mujeres? Le preguntaba hace apenas un momento. Pues le cuento. La misoginia interiorizada es el odio o desprecio evidente hacia la mujer. Y todo lo relacionado, por supuesto, con ella. Es una actitud cultural de odio hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es decir, cuando las mujeres desde niñas se les hace creer que son inferiores a los hombres, muchas de ellas se lo creen. Así que aguas con lo que transmitimos a nuestros hijos y también a nuestras hijas para que no caigan en este tipo de vicios y de problemas. Mi mamá apoya el machismo. Eso es lo que dice Elena, quien fue educada para servir y atender a su marido. Pero ahora está casada, ya no está dispuesta a hacerlo, ya tiene dos nenas de tres y cuatro años de edad respectivamente, y dice que tampoco les va a dar ese ejemplo a sus hijas, porque eso lo recibió de su mamá y ella simplemente no quiere seguir ese patrón. Vamos a conocer su historia. Mi mamá convirtió a mi marido en un macho. Yo soy mujer, no una sirvienta. Mi mamá quiere educar a mis hijas como me educó a mí, para servirle a los hombres. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Cómo estás? Muy molesta. Muy enojada con mi mamá. ¿Por qué con tu mamá? Muy decepcionada. Oye, primero, voltea a tu derecha. Buenas tardes. Nora Favela, Alonso Peña, nuestros especialistas de esta tarde. Venimos, obviamente, a hacer equipo contigo, a sumar, para ver en qué te podemos ayudar. ¿Te parece? Nora Favela es, además de psicóloga, tanatóloga. Claro. Para que, digo, por aquello de lidiar con duelos y ese tipo de cosas, unos procesos bastante complicados. Bueno, a ver, Elena, cuéntanos. ¿Cuántas personas en tu familia? ¿Cuántas hermanas o hermanos? Solo un hermano. ¿Varón? Así es. ¿Y tus papás siguen juntos? No. Mi papá dejó a mi mamá cuando mi hermano tenía dos años. Yo tenía cuatro años de edad. Ok. ¿Y de dónde viene este repele que tienes a no seguir el patrón? Gracias a Dios. ¿Qué dices te impusieron en tu casa? O sea, en este caso, tu mamá, ¿no? Así es. Tengo un hermano, te comento, y siempre me mandaba a servirle la comida. Yo no me podía ni sentar a comer, porque hasta que él se parara, yo podía sentarme. O sea, tú no podías formar parte de la familia sentada en la mesa a la hora de la comida. No, mi mamá siempre nos decía que hasta que termine el hombre de comer, uno se puede sentar a comer. No permitía que dejara, no dejaba que se le enfriaran las tortillas. O sea, tú te sentabas con tu mamá al final a comer. Así es. Y si ustedes comían frío, pues no importaba. Sí, pues no, porque dicen por ahí, lo importante era servirle el caliente al hombre, tenerle todo bien. Oye, ¿en algún momento te revelaste? ¿En algún momento dijiste, oye, esto a mí no me gusta? ¿Cómo que somos iguales? Somos hermanos, somos... Digo, el hecho de que él sea hombre y yo sea mujer, de entrada soy mujer y además respeto mucho a los caballeros, pero no soy de la idea ni de ser feminista ni de ser machista, ¿no? O sea, no nos vayamos a ningún polo, seamos humanos y punto. Vamos a respetarnos todos por igual, ¿te parece? Sí. Pero sí levanta tu cara, por favor, porque yo te veo como que con la mirada muy clavada en el piso, como si estuvieras, como si tuvieras mucho temor. Traigo mucho coraje por lo mismo de esta situación. Pues sácalo. Pues te digo... Digo, no con groserías, pero sácalo. Bueno, en la pausa sí te puedes echar una y te la aguantamos, ¿no? Pues te digo, mi mamá pues siempre me ponía a hacer las cosas de mi hermano. Cuando mi hermano tenía 18 años, trabajaba él en... empezó a trabajar en un bar. Él llegaba a las horas de la madrugada... Bebido. Obviamente. Y siguió haciendo lo mismo, o sea, protegiendo a tu hermano y obligándote a ti a que continuaras como que con la tradición de servir... Mi abuelo. A pesar de la ausencia de tu papá. Sí. ¿Tu papá se desapareció? ¿Ya nunca más volvió a aparecer? No. ¿Nunca más supieron de él? ¿Hasta la fecha? No, ya no supimos. ¿Tu hermano sigue soltero? Él tiene una novia. Pero está soltero, no vive con ella. No. ¿Tú te casaste? Ha tenido muchas novias, así es. Tengo a mi marido, se llama Ismael. Tengo dos niñas, una de cuatro y una de dos. ¿Cómo te trata Ismael? ¿No los cuentas después de la pausa comercial? Claro. Déjame ir a la pausa comercial y regreso para saber cómo de pronto algo que iba... Dios mío, es miel sobre hojuelas. De repente se vuelve a cambiar casi en la misma situación de la que viene Elena. Y Elena, por supuesto, no está dispuesta a vivirlo, sobre todo porque tiene dos pequeñas, cuatro y tres años de edad. Y dice, yo no quiero que mis hijas vean eso y mucho menos que aprendan que eso está bien. Voy a la pausa comercial. ¿Usted qué opina acerca de algunas mujeres que apoyan el machismo o que inclusive se pueden catalogar o nombrar como misóginas? Regreso después de la pausa comercial. Aquí está el código QR y no se me vaya, por favor. ¿Ten mujeres que fomentan el machismo? Yo digo que son muy pocas relativamente en comparación a los ochentas y épocas anteriores. En general, la cultura en general, tanto hombres como mujeres, está muy marcado en lo que es el machismo en México. Sí. ¿Por qué será? ¿Por qué? Porque desde que nacen los educan a modo de que la mujer es la que todo les tiene que hacer. Entonces viene desde la mamá el que no les enseña la igualdad. Bueno, pues con este tema de mi mamá apoya el machismo, continuamos con Elena, quien de pronto, se supone que tu historia iba así como de la cenicienta, ¿verdad? Así es, Rocío. ¿Tú te enamoraste cuando te saliste de tu casa o cuando iniciaste tu relación con tu marido, cuando te casaste? ¿Te enamoraste? Pues mira, te comento. Él me cambió mucho el pensar de diferente manera. Entonces empezamos a salir y nos empezábamos a ver. Él iba a mi casa. Pero también cuando él iba a mi casa, mi mamá me obligaba a servirle, a recogerle su plato, a limpiarle todo. ¿A tu novio? Así es. ¿Delante de él te decía las cosas? Lo quería hacer, lo elevaba, como dicen, lo quería sentir un rey, ¿no? Lo único que está haciendo es destruirla. O sea, ¿hasta dónde? Y obviamente no te vas a dejar. No. O sea, ¿amas a tu marido o ya estás también bastante cansadita? Sí, lo amo, pero estoy muy cansada de esta situación que está dañando a mis hijas también. ¿Y por qué vinieron las niñas? No entiendo. O sea, ¿tú creíste que teniendo hijos la historia iba a mejorar o la relación iba a mejorar? No, pues cuando tuvimos a Andrea, que es la mayor, todo estaba muy bien. Él quería... O sea, ¿los dos querían tener hijos? Sí. ¿Es buen papá? Teníamos muchas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, te comento. Ajá. Él, pues, al principio cuando nació mi hija la mayor, él le contaba cuentos, la llevaba a dormir a la cama. O sea, era un padre ejemplar en ese sentido. Pero me descuidé y quedé embarazada de mi segunda hija. O sea, ¿no fue planeada? No. Pero ¿seguían enamorados? ¿Ustedes seguían con una buena relación? Pues sí, pero después fueron cambiando las cosas como mi mamá se fue metiendo más. Ese, pues sí, como que no me gustó mucho. O sea, ¿normalizaste la violencia o qué fue lo que pasó ahí? O sea, ¿tu mamá se mete en la relación? ¿De qué forma? Que le empiece a decir, Ismael, que me diga que yo tengo que atenderlo, que me plante toda la ropa. O sea, hasta los calzones los quiere planchados. Voy a conocer a Doña Marta, la mamá de Elena. A ver, adelante. Las mujeres nacimos para obedecer y servirle a los hombres. Mi hija es una rebelde. No entiende que debe de atender a su marido como debe de ser. Yo me voy a encargar que mis nietas sean buenas esposas cuando lleguen a casarse. Ay, de lo que uno se entera, Dios mío. Doña Marta. Su silla, señora. ¿Cómo está? Gracias, buenas tardes. ¿Cómo está? Pues muy molesta. Está en su casa. ¿Molesta por qué? ¿Por qué esta niña viene a decir cosas que no me viene a poner en mal? Es la verdad, mamá. Sí. ¿Por qué? Pues yo le he dicho... ¿Usted no es machista? No, no machista, pero sí. Yo le he dicho que debe de atender a su marido, que lo debe procurar. A ver, ¿qué es para usted el machismo? Pues no sé. Ella dice que yo soy machista. Yo lo único que le digo que debe de atender a su familia, a su marido. ¿De qué forma? Estás destruyendo mi familia. No, hija. Hiciste que cambiara a mi marido. No. ¿Cómo que no? Claro que sí. No, estás mal. A ver, ¿usted hizo diferencia entre la educación y trato entre sus dos hijos, Elena y el hijo varón? No, siempre los traté por igual. Claro que no, mamá. Me ponías a que le calentara la comida, no dejaba que se enfriaran las tortillas. No, la mujer debe de saber, hacer las cosas. A ver, una cosa es que sepa uno y otra muy distinta es que no tengamos derecho a sentarnos en la misma mesa donde se sientan nuestros hermanos o nuestro papá, o sea, que esté sentado un hombre, pues. O sea, lo que está diciendo es verdad o es mentira. Que ella tenía que esperarse a que el hermano terminara de comer, y usted incluida, esperarse a que el señor terminara de comer, su marido, y después ya sentarse a comer ustedes, aunque se fuera frío. Mire, Rocío. ¿Sí o no? No. ¿No es cierto? No. O sea, exageró, Elena. Exagera, exagera. No es cierto. A mí me educaron de esta forma, Rocío. Que al marido se le tiene que recibir con comida caliente, atenderlo. Y ella, pues. Los tiempos han cambiado. Siguen siendo los mismos. No, mamá. Siguen siendo los mismos. De hecho, no. En mi caso, sí. Así me educaron y así eduqué a mis hijos. Ajá. A ella, pues, siempre le he dicho, atienda a tu marido. Y lo hago. Sí, lo haces, pero se te va a ir como mi esposo. Ahí voy. Allá iba, fíjese. Iba a recordar esas épocas en las que tengo entendido, según lo que investigamos, que su marido se va cuando el pequeñito tiene dos años, su hijo varón. Así es. Y que se fue argumentando que se iba porque él sentía que no lo estaba atendiendo usted y que usted le ponía más atención a los hijos que al marido. Entonces, ¿pudiera existir algún tipo de ruido por ahí que relacione el alejamiento del marido o el abandono del marido con que uno tiene que atender al marido antes que a los hijos o cómo lo relaciona usted? No, mire, yo reconozco que le fallé a mi marido. ¿En qué sentido? Dice que por nosotros, por atendernos a nosotros. Sí, por atendernos a ellos, estaban chiquitos. O sea, que usted estaba dispuesta a dejar a los niños por atender a un señor ya adulto que se puede valer por sí mismo y que puede hacer sus cosas por sí mismo, ¿no? Estaba dispuesta a hacerlo. Estaba dispuesta a hacerlo, pero mis hijos eran muy pequeños. Entonces, necesitaban de mis cuidados mi hija cuatro años, mi niño dos, todavía le da la pecho. Está de acuerdo, doña Marta, que es antinatura. No es normal, bueno, ni siquiera por instinto una madre va a hacer eso, ¿cierto? Yo creo que aquí es importante, Rocío, empezar a quitar y dejar de darle el poder a alguien que no tiene por qué tenerlo. Te escuchaba decir, nos dejó, la dejó. Él deja, o sea, no las dejó, él deja. Entonces, estamos dándole poder a alguien que no debe, estamos cayendo en prácticas que se están replicando y repitiendo, donde tengo que atender, donde soy superior, donde él es el ser superior al que tengo que servir. Y creo que hoy en día estamos viendo que las personas ya no se quieren casar, ya no quieren ser madres. Tienen miedo. Porque dicen, si eso es lo que me espera, mejor no lo quiero. Claro. O sea, si ser madre me va a limitar de ser feliz, de ser profesional, de ser una mujer plena, mejor no soy madre, cuando hoy en día sabemos que se puede combinar y que lo que estamos llegando o que queremos llegar es a la igualdad como seres humanos, los mismos derechos y las mismas obligaciones. No solo vamos a querer los beneficios y no las obligaciones, y viceversa, en los dos sexos. Así es. No, antes, ¿cuándo íbamos a imaginar que un señor fuera a dejar a sus hijos a la escuela? No. Uf, así impensable, inimaginable. Hacerle una coletita a la nena. Jamás en la vida. Como que se ocupaban del varoncito. Si era niña, como que muy así, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, bueno, yo me puedo quedar horas viendo TikTok, donde los papás se dejan hasta pintar las uñas por sus hijas, por las bebés, y se dejan maquillar y quedan como paleta payaso, la verdad, pero felices y yo creo que es la manera más sana y más alegre de poder convivir con los hijos. Ahora, es lo que más recuerdan los hijos, ¿no? Mi mamá luego se deprimía y hasta nos culpaba. Me culpaba más a mí que por nuestra culpa nos dejó mi papá, que yo por ser la más grande, yo tengo que atender a mi hermano. O sea, Marta, ¿qué hubiera sucedido si en lugar de tener una hija y un varón, hubieras tenido dos hijos? Pues me hubiera gustado. Y si uno de ellos hubiera sido gay, después de la recomendación, ¿qué voy a hacer? Porque digo, la verdad es que no. ¿Consideras que una mujer debe ser educada para atender a los hombres? No, definitivamente no. No, la mujer también tiene que ser educada para educarse a ella misma, para que ella sea independiente, no para educar a alguien más. Independientemente sea mujer o hombre. No, hoy en día ya no. No, hoy en día ya es parcial la labor de la mujer, tanto en el ámbito doméstico como social. Por supuesto, considero que en la actualidad todavía hay mujeres muy renegadas. Pues la mujer, híjole, cada vez vamos ganando una mejor posición en la sociedad, ¿verdad? A ver cómo me deja usted, doña Marta. Le hice una pregunta antes de irme a la pausa. Si hubiera tenido dos varones, ¿qué hubiera hecho? Pues quererlos, educarlos. No hubiera insistido como era antes, ¿no? Hasta que me salga la niña, para que atienda. O hasta que me salga, cuando tenían hijas, hasta que tenga el niño. Y tenían siete, ocho, y ahí iba. ¿Perdón? Para ella mejor que no hubiera nacido. No, qué cosa, no digas eso. Claro que sí, lo acabas de decir. Yo te quiero, hija. Y por eso te digo que cuides tu matrimonio. Porque yo no quiero que te pase lo mismo que a mí, que por descuidarlo. Por eso quieres educar a mis hijas. De hecho, trae varias sorpresitas ahí que no puedo decir ahorita todavía, no puedo destapar mucho. A ver, doña Marta, si uno de sus hijos hubiera sido gay. No lo creo, señor. ¿Eh? No lo creo. ¿Por qué? Pues no. ¿Por qué no lo cree? No, porque... Pues ni lo he pensado, pero... No. Pero... Si alguno de sus nietos... Ahorita mi hermano está bien, o sea, ¿qué tal si cambia? Hijos de su hijo que todavía no tiene, porque tiene dos nietas, mujercitas, fuera gay, ¿qué haría? Pues ahí le toca a mi hijo educarlo. ¿Y la abuela? Pues... La abuela consiente, ¿usted los consentiría? ¿Los amaría igual? ¿Sí? Sí. Sí, porque lo que ella dice, que yo apoyo al machismo, es mentira. Yo lo único que le digo que atienda a su marido, porque lo va a perder como yo perdí a su padre. Y al marido también le dice, también atiende a mi hija, porque mi hija se lo merece, procúrala, consiéndela. Él es buen hombre, le da lo necesario. Yo lo quiero mucho a mi yerno, es... Qué bueno. Es un tipazo, o sea, no sé qué quiere ella, yo lo único que le digo, atiéndelo, porque a veces, pues, el señor se está planchando, porque a ella le duele la cabeza. ¿Planchando qué? Planchando su ropa. Eso no es cierto, acaba de decir que le plancha hasta los calzones, ¿qué le plancha? Sí, mamá, es cierto, hasta lo que manda, cuando vas de visita a la casa, hasta mandas a mi hija que vaya por sus calzones para que le planche a mi marido. O sea, ¿tú crees que eso es una buena educación? ¿Cómo, manda a tu hija? Sí, recién. ¿A la de tres o a la de cuatro? A la de cuatro. Para el caso, ¿verdad? No. Tres y cuatro, imagínate nada más. También ella quiere que sea así, o sea, quiere que yo le dé una educación así cuando no. Pues sí, porque son mujeresitas. Yo no quiero eso para mi hija. Y yo me voy a encargar de que... No, yo no le voy a dar la misma educación que tú me diste a mí. Yo no. O sea, la niña que usted cuando cumple en años, ¿qué le regala? La planchita, la escurita, lo típico, su juego de qué, cositas. Yo aquí, ahí, quedate encerrado y alguien está mintiendo. ¿Y qué dijo? Que ya se me olvidó preguntar la nuna lo de los calzones planchados. ¿Sí es que no? Nada más que primero quiero pasar a Ismael. Yo soy como los hombres, la última palabra la digo yo. Mi suegra es la única que me apoya en todas mis decisiones de mi casa. Quiero que mis hijas sean buenas mujeres con el hombre que les toca. ¡Ay, Dios! Bienvenido, Ismael. ¿Cómo estás? Yo estoy muy molesto porque no es posible que mi esposa cambie de actitud conmigo porque yo soy buena persona como yo lo estoy conmigo. Tú eres el único que has cambiado gracias a mi mamá. No eres buena persona. Tú eres el único que has cambiado gracias a mi mamá. Yo cuando ella la conocí, yo era buena persona y sigo haciéndolo. Yo no sé por qué ella dice que yo soy malo. No, tú fuiste el que cambiaste. A ver, Ismael, no te estoy entendiendo. Cuando nos conocimos y éramos novios, yo era buena persona. Dice ella que yo he cambiado. Y ya no. No, yo no cambié, yo he seguido la misma persona que soy. Traes ahí un tema con lo de tu mamá. Sí. Y no me encanta. Es que ella me presionó. Ella me presionó mucho cuando nosotros estamos de novios. Ella me presionó mucho. Yo le comenté mi situación. Pero yo te comenté la situación de mi esposa. ¿Tú te sientes culpable por lo de tu mamá? Pues sí, porque falleció mi mamá. A ver. Tengo a Nora Favela, es sanatóloga. Su especialidad es sanatología, de hecho. Y yo sí quiero preguntarte esto que es bien serio, Nora. Muchas veces pasamos la vida entera cuidando a una persona. No es mi caso, por supuesto. Pero el de muchos sí. Que igual y se salen a comer. O se van de viaje. Algo sucede que cuando la persona a la que hemos cuidado trasciende o fallece, para muchas personas mueren, uno no está. ¿Qué hacer con esa culpa? ¿Cómo trabajar esa culpa? ¿Cómo entender que todos tenemos un ciclo? Y que este ciclo no lo decidimos nosotros. Se cierra y cuando se cierra, ya, se acabó. Hay que bendecir, pero no sentirse culpables, ¿no? Ok, bueno. La respuesta que quisiera dar es muy amplia. Voy a tratar de... Sintetizar. Sí, hay un estudio que hace Kubler-Ross que vio esto, ¿no? De que los niños no fallecían y cuando la mamá sale por el café, va a dormir, el niño fallece. Y ella descubre y llega a la conclusión de que los niños necesitaban ese espacio. Es decir, no podían trascender porque tenían el dolor de la mamá, el que la mamá no los deja. No te vayas, no te mueras. Y cuando la mamá sale es como decir, es mi momento de poderme ir. Ahora, en el caso que estamos viendo, puede ser que la mamá al saberte casado, estable, es decir, estoy tranquila. Descansada. Estoy bien, él está haciendo su vida, no tengo por qué preocuparme por eso. Cosa contrario, me narro que por mi culpa, porque hice mi vida, porque me casé, porque encontré una buena mujer, por eso mi mamá fallece. Cuando puede ser todo lo contrario. Entonces, es un tema mucho más amplio, pero creo que lejos de verlo narrado de esta forma, de por mi culpa, porque me salí, porque la dejé sola, es decir, creo que se fue tranquila, creo que era lo que necesitaba y le hizo espacio. Sí, pero el problema es de que yo siempre le dije a ella, yo tengo a mi madre, espérame, yo tengo mucha presión con mi familia, mis hermanos no podían. Y yo no tuve problema en eso, Rocío, porque yo hasta te apoyaba con la renta, yo pagaba más de lo de la renta que tú. Si tú nos juntamos, nos vamos juntos, si no, no. Pero ella me quería a fuerzas que yo me fuera con ella, yo le dije, espérame. Y al momento que me voy con ella, inmediatamente a los dos meses fue cuando pasó lo de mamá. Es lo que le digo, es que tú me presionaste mucho, eso no pudo haber pasado. Y aceptaste. A ver, ¿hasta dónde quieres seguir tú echándole la culpa a otra persona y sentirte también culpable de algo que no fue como tú lo razonas realmente, sino como te lo está comentando Nora? O sea, son estudios que lo avalan y que lo demuestran. Hasta el divorcio, o sea, tú estás dispuesto a perder a tu familia, a llegar a hartar a Elena, al grado de que Elena diga, ¿sabes qué? ¿Cómo dices eso? Yo de plano ya no te quiero seguir. Yo te lo he demostrado, yo por decir... Pero te la pasas reprimiéndome que por mi culpa se murió tu mamá. Yo he sido un buen ejemplo. Es más, por mí tienes el trabajo. Aparte, ella ya no me hace caso en el trabajo, y antes sí me saludaba. Es que ¿desde cuándo quiere que ya no trabaje? Se volvió muy independiente. Ismael, ¿cómo quieres que alguien a quien desprecias o menosprecias o ignoras cuando están solos no haga lo mismo en cualquier lado? O sea, ¿por qué crees que tú mereces recibir más de lo que das? No, yo he sido buena persona. O sea, yo trato de ser lo mejor posible con la familia. Sí, sí, es muy bueno. Me ayudo con todo. Ha cambiado mucho con mi hija, la mayor llega y le pide sus chanclas, que... Es algo normal, o sea... ¿Es normal que tu hija de cuántos años te lleve las chanclas? Pues tiene tres, la más chica. Fíjate nada más, en lugar de que tú llegues y digas, ay, Dios mío, vengo un poquito cansado, pero mira, me voy a quitar mis zapatitos y ahorita voy a jugar con mi niña, y le voy a dar masajitos en los pies, y le voy a poner yo su pijamita o sus chanclitas, o lo que sea. Yo me he portado bien así con mi hija, la mayor. Antes con la mayor. El problema es que ella también... Le leías cuentos y entonces... ...que antes de tener otro hijo me hubiera avisado, y no me avisó, también no se cuida. Yo le había dicho que yo no me iba a cuidar. Es responsabilidad de ambos. Esa me hubiera avisado antes, no que me avisó. ¿Estás hablando en serio? Es que ella no me dijo, o sea, yo le dije, es un principio, nada más vamos a tener una hija por lo mientras, y ya la tuvimos inmediatamente. No me molesta de eso. El problema es que nos juntamos los dos, los dos hijos, lo más problema es en el trabajo, y entonces todo se nos ha venido encima. Mi mamá se ha ido a meter mucho en nuestra relación. porque te digo, antes lo hacía con gusto, y ahora últimamente tienes unas ideas. Es la verdad, mamá. Ismael, bienvenido al siglo XXI. El embarazo es de dos, no de uno. Por otro lado, tú le dijiste que ya no querías tener hijos. ¿Por qué no comandaste desde tu cerebro a tu pene para no procrear más hijos? O evitaste tenerlo mediante algún método anticonceptivo, ¿verdad? Que ya se pueden llamar de muchas formas, condones, el ritmo, lo que quieran, pero el punto es que ya no es responsabilidad de la mujer solamente embarazarse o no embarazarse. ¿Usted qué opina, público, acerca de este tema? El punto aquí es el machismo, y esto cada día se pone más caliente, cada minuto que pasa, y le tengo todavía muchas más sorpresas, porque después de la pausa también va a venir Alejandro. ¿Quién es Alejandro, dirá usted? Pues nada más y nada menos que el hermano de Elena, al que le calentaba las tortillas mientras ella, pues se moría del hambre. ¿Se acuerda que iba por las chelas? Esa que llegaba es Alejandro. Yo regreso después de la pausa. Código QR, no se vaya. Ay, lo que uno se tiene que enterar. ¿Se acuerda que lo atiendas en todo momento? No, realmente no viviría con él. ¿Por qué? Porque precisamente es seguir fomentando el machismo y dejar que ese tipo de personas me dominen en un momento dado. Entonces creo que no tengo una baja autoestima como para dejar que me dominen o me controlen. No, porque a veces tiene otra responsabilidad, otra que trabajos y todo eso, pues no. Yo digo que no hay posibilidad de eso. Ay, Dios, Ismael, de veras que... Pues de pronto se la encuentran, porque ya son muy pocas las mujeres contadas, de verdad. De hecho, digo, hasta foto le quiero tomar. ¿Santelena? ¿Santelena? Porque digo, fíjense nada más. Primera noticia que yo recibo de parte de Mónica Díaz de León. ¿Dónde estás, Pelos? Acá está. Le decimos la Pelos, porque tiene un cabello... La verdad, tiene un corte, pero precioso. Siempre ha sido desde hace años la misma. Pero le decimos la Pelos, no sé por qué. Antes no se usaba ese corte. Este, pero Mónica me dice, te voy a decir algo que te va a infartar. Le digo, no, pues entonces no me lo digas, ¿no? ¿Cómo ves que las nenas, que te enamorarías de ellas, porque soy muy niñera, la verdad, me reciban y me dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces, mi vida? Jugando a la casita. ¿Pero qué estás haciendo? Comidita para mi malido. Le dice, ¿qué? ¿Para tus muñecas? No, para mi malido. O sea, ni siquiera sabe hablar y ya como que tiene el patrón de que va a servir. O sea, no está jugando a aprender a hacer comida, como lo hacen muchos niños, que hay grandes chefs ahora, niños, y que disfrutan hacer comida. No, ya están entendiendo en sus cerebros que hay una imposición, que hay una obligación, y ahí es donde, Dios mío, yo le digo, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Sí. Es que te juro, por Dios, te las voy hasta grabar. Pues imagínate tú que llegue... No, imagínate que llegue tus hijas con el juez y les digan, ¿a qué juegas con tu papá? ¿A traerle las chanclas? No, y la ley sataniza esa parte del feminismo y de ese tipo de violencia, de Marta, para los menores. Porque la obligación de padres y familia cercana es establecer buenos hábitos, valores e imponer límites. Pero no dice que un buen hábito sea el servir, porque así como tú tienes que dar o servir para que la otra gente haga lo mismo, esté en la forma del pedido de las cosas. Y si tú estableces este tipo de costumbres... Es que yo no le veo nada de malo. No, Marta, tú lo puedes ver como nada de malo. No le ves nada de malo, si agarras y llegas de visita, les dices a mis hijas. A ver, por favor, no interrumpan porque está hablando nuestro abogado. Sí, primero. Marta, tú lo puedes ver como algo natural, pero no lo es. Estás ejerciendo violencia psicológica y psicoemocional. Está en dos leyes, familiar y penal. Está en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es cárcel. Es prohibición acercarte a tu familia, a tus nietas. Entonces, lo que tienes que hacer es atenderte, acudir a un especialista para que cumplas un programa de terapia adecuada con la finalidad de que puedas tener acceso a tus nietas o a la familia en general. Así es. Ojo. Y qué bueno que lo dijo. Y no es para que te sientas atacada, Marta. Y ahí iba yo. Ni vienes aquí para sentarte en la silla de los acusados, lo mismo para ti, Ismael, ni venimos a juzgar absolutamente nada. Así me siento. Pues no. Me siento así. Pues no te sientas así. Pues sí es lo que pasa. Entonces, estarías muy mal. Estarías peor de lo que me imagino. Yo lo único que quiero es que mi hija no pase lo que yo pasé. Porque yo sufrí mucho con mis hijas que tienen que atender al marino cuando son grandes. Y deseo con todo mi corazón es que entiendas que no mereces normalizar algo que no está correcto. Y además, que necesitas trabajar para entender que todo lo que tú has vivido lo has hecho como robot, pero está mal. No normalicemos la violencia bajo ninguna circunstancia. Y a eso yo me refería cuando decía ni soy feminista radical ni soy machista. Yo creo en la equidad de géneros y que realmente, pues oye, estoy de acuerdo que si el hombre se queda sin chamba, la mujer apoya. El que sea necesario. Que si el hombre se enferma, la mujer... Por Dios santo, para eso estamos. Pero cuando es al revés, también. Vamos a conocer a Alejandro para irnos después a un consejo y bueno, mientras le vemos la cara, ¿no? Mi mamá educó a un macho, no educó a un mandilón. Los hombres son las que deben de mandar en la casa. Las mujeres son las que deben de obedecer. Las mujeres están para servir a los hombres, les guste o no. Ya quiero que sea al revés. Alejandro. Buenas tardes, Lucio. Bienvenido. ¿Cómo estás? Molesto. Estoy muy molesto con mi hermana. La verdad, no es manera de exhibir hacia mi mamá. Tú bien lo sabes que ella ha dado todo por educarnos. ¿Y así nos tratas? ¿Educarnos así? Alejandro, para empezar estás en una tarima y te vemos todos. No hay necesidad de que... ¿Cómo le hiciste? Disculpe. Como charro, ¿no? Sí. Nomás te faltó el sombrero, las botas, ¿no? Sí, pero estoy muy molesto. Sí. Estoy muy molesto. Ni te digo cómo estoy yo con todo lo que dijiste. La mujer sirve ¿para qué dijiste? Para atender a los hombres. Así es como me educaron. Sí. Y si yo te dijera que no he atendido ninguno a la fuerza, ¿cómo te quedarías? ¿Me lo cuentas después de esta mención? Sí. Una recomendacioncita nada más. Chiquitita, chiquitita, chiquitita. O muy grande, muy grande. ¿Y los hijos son solo de las mujeres? La responsabilidad de tener hijos y de un hogar yo creo que deben ser de dos personas y de las personas que se hagan cargo de ese mismo hogar. No importa si sean hombres o mujeres, pueden ser dos hombres o dos mujeres o lo que sea, pero siempre tomar una responsabilidad implica ejercerla. No, claro que no, tanto son como del hombre como de la mujer. como me gustó ese sondeo. Toda responsabilidad implica ejercerla. Y los caballeros, tenemos que ser iguales. Bendito sea Dios. ¿Escuchaste? ¿Sí? ¿Qué opinas acerca de lo que te dije? Yo cuando he servido lo he hecho porque quiero, no por obligación. Pues es que a lo mejor a ti te educaron de otra forma, Rocío. A mí me educaron de la forma... Vengo de la Huasteca Potosina, tú dirás. Pues son diferentes pueblos. ¿Perdón? Son diferentes pueblos. No, también hay mujeres sumisas en Tamazunchale y conozco varias y ya es ciudad, digo, y yo, mi generación, no es la tuya. Pues es que ahora sí que desde pequeño yo siempre he crecido con esa idea. ¿De qué? Y mi mamá me ha inculcado esa idea de que las mujeres nos deben de atender. ¿Tú te sientes macho? Poder tratar como rey. Honestamente, sí. Sí. Sí, las cosas como son. Sí, yo me siento macho. Es como debe ser. Porque así debe de ser. Ah, se empoderó, se animó, ¿El Ismael? ¿Qué? ¿No estoy solo? No estoy sola. No estoy sola. No, me querían de creciar. Me querían de creciar. Lo que pasaba es cómo se pone. Si yo me ponía, antes lo hacía con gusto, yo no lo sabía. Antes lo hacía feliz. Tú siempre lo hacía con gusto. lo único que han hecho es destruir mi vida, mi familia. No me has enseñado. Que no les duele. Espéreme, espéreme, espéreme. ¿Qué? Si quieres una solución aquí. ¿Como hilo de media? Como hilo de media se me fueron sin nada de barniz. ¿Ya ves que luego le ponemos barnizito para que no se vayan? No, no nos alcanzó. No nos alcanzó. Se fueron. Los dos. Los dos. Me ponen así en mi contra. Si no son ellos dos. Son ellos dos. Es que no es mi contra. Yo simplemente cuando eres mujer es una solución. Cuando eres mujer siempre quieres que les haga todo. Cuando vas a tener cuando van de visita lo mismo. Mi mamá te lo ha dicho. No. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué? Que haz lo que te dicen y que no vas a tener ningún problema. Es que yo siempre se lo he dicho a mi hermana. Al final, si ella quiere una solución, la solución la tiene. ¿Qué solución quiere tu hermana? Simplemente que haga las cosas que le corresponden en su casa. Pero en un momento voy a más adelantito. Siempre ella tiene que hacer las cosas que Ismael le dice. No. ¿Por qué? Pues por lo mismo. Porque las cosas tiene que ser. Ella tiene que atender. Ella se revela para él. ¿Dónde le dice eso? Yo no quiero atenderlo. Es mi pareja. Y si yo me porto bien. A ver. Es lo que mi mamá le ha dicho. Es muy importante. Es que debe de ser, hija. Por favor, tantito. Tantito. Exacto. No, espérame. Espérame. Vamos a hablar de parejo. ¿Qué es parejo para ti? ¿Has visto el diccionario? ¿Cuál es el significado de parejo? ¿Aquí está parejo o disparejo? ¿Está parejo? Planito, ¿verdad? O sea, parejo es igual. Es tu pareja. Es igual. Entre comillas, al principio era parejo. Ni atrás ni adelante. La mujer no va atrás del hombre. Ni va delante del hombre. Pareja. Compañero. ¿Ok? Estuvieras enfermo. Estuvieras sin chamba. No sé. Tuvieras algún tipo de discapacidad. Totalmente de acuerdo contigo. Pero ya ahí ni siquiera se lo tienes que decir a nadie. ¿No? Por humanidad y por amor y por compañerismo y por lo que quieras. Ya lleva implícitas otras cosas. Pero lo que ustedes están haciendo, Dios mío, ya ni se usa. Es más, mucho gusto a dos machos. No conocía ni uno ya. Pero yo soy su pareja y yo la protejo. ¿De quién? ¿De Alejandro? ¿De qué? ¿De Alejandro? Sí. ¿De Alejandro? Sí, acabo de decir una gran verdad. A ver, Ismael, ¿eres pareja de Alejandro? Yo de él. No, pareja de Alejandro. Porque ustedes sí están parejos. O sea, los dos son machos, ¿no? No significa que seamos machos. No, a ver, ok, le voy a hacer un sondeo. Porque ustedes no quieren una pareja, una relación. Sin rajarse aquí, ¿eh? Sin rajarse nadie. Claro que sí, tú también quieres eso. Elena, ¿cuántos caballeros levantan la mano y se consideran machos del staff? ¿Quién me hace el paneo? A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos? Ninguno de todos los que están aquí y son aproximadamente, ¿qué? ¿15? ¿15? Más hombres que mujeres. Chimino hasta hace de comer. Anda vendiendo hasta lo que no tiene. O sea, ya, de verdad. ¿De verdad? No vende sus medias. O sea, ya hasta de Uberlas, ¿eh? O sea, cuando sale para ayudarse y... O sea, tiene dos hijas. ¿Trata de apoyar a su esposa, no, Rocio? No, pues imagínate nada más. Trapea, barre, o sea, hace el aseo, hace la comida. Cuando te toca, te toca. ¿Por qué no? Ahí sí, ahí apoyó mucho, Rocio. Ella, ¿por qué no...? Sí, Rocio. ¿Por qué se pone a encontrar? ¿Y por qué no lo haces tú? Pero yo, ¿por qué? Mi timita. ¿Por qué no? ¿También ella? No, sí, pero es diferente. También yo me canso y yo tengo más obligaciones. Yo llevo a las niñas a la escuela, yo les ayudo en la tarea. Yo haciendo a las niñas la casa y trabajo. A ver, tu hermana está casada con Ismael. ¿Y tú sigues mandando a tu hermana? Las veces que ella ha ido a la casa, me he dado cuenta que atiende mal a Ismael. Le pone muecas, le hace las cosas de mala gana. Yo se lo he dicho a ella. ¿Por qué no se las haces como me las haces a mí? ¿Y por qué no se las haces tú? Sí, sí, por si crees que se las está haciendo mal, ¿por qué no le dices, oye, Elena? No, pues mira, si quiere una escuela, pues ve y se las vas a ir a comprar tú. Es su esposo, ella lo escogió. Por eso su esposo. Sí. Su esposo y ella sabe si lo atiendo o no lo atiende. Pues por eso tiene problemas. Y él sabrá si discute esto. Por eso son los problemas, hija. Es que tú te has metido. Tú te has metido. Ahí se vino todo. Eso se ve mal. No sé quién le está aconsejando. Te lo metió a fuerza. ¿Tú así lo hiciste? Ella me lo hace de mala gana. Pero él no era así. Que me lo haga enfrente de todos. Tú lo hiciste también cambiar. ¿Cómo? Eso se ve mal. ¿Cómo? Y ella me lo haga de mala gana. O sea, te hace sentir menos. Eso está mal. ¿Tú crees para ti? Eso está mal. ¿Tú tienes que hacer con gusto? Yo hasta te aplaudiría y diría, guau, qué padre, qué buena onda. No, eso lo tienes que hacer con gusto. Ajá. Pero no lo está haciendo con gusto. Eso es la bronca. No, siempre lo hace con maras. No, siempre lo hace con maras. Porque no lo hace bien, como debe ser, alegre y todo. Es mi pareja. Yo hago las cosas como me tocan. No, pero así no. Hago mis responsabilidades porque yo también. Yo trabajo, yo me canso. Y eso no se vale. Yo llevo a las niñas a la escuela, les ayudo en la tarea. Yo también. Hago las cosas de la casa. No, no hacen las cosas de la casa. No, no hacen las cosas normales, que me tocan nada más. ¿Qué te toca? ¿Qué te toca? A veces te llevan a las niñas a la tarea. Por favor, Tantito. Trabajar y sostener. ¿Tú haces las tareas con las niñas también? A veces. ¿A veces? A veces. Porque yo llevo cansado. A veces, a ver. A veces no es que se revisen las tareas o no. ¿Sabes qué número calzan tus hijas? Colores que les gustan. Sí. ¿Qué princesas les gustan? Porque están en la edad de las princesas, ¿no? ¿En qué año van? No, pues, todavía van de quinta. ¿Qué edades tienen? Cuatro y tres. Ah, bueno. Cuando menos, los nombres también te lo saben, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Cuáles son? Andrea y Jimena. No, bueno. ¿Alguna vez has ido a la escuela por ellas o con ellas? No. ¿Las clases en línea? ¿El Zoom? No, pero... No te saben ni meter. Ah, pero el meme, ¿verdad? Ah, el meme, qué bonito. El TikTok, la verdad, sí. O sea, ¿no? No, pero no te sabes meter al Zoom. O sea, que si en algún momento la mamá no pudiera acompañarlas en la escuela ni en las tareas, tú no estás capacitado para estar con tus hijas. Se lo he dicho, Rocío. Lo tendría que hacer a fuerzas, pero esa no era mi obligación. ¿No tendrías que hacer a fuerzas? Bueno, tendría que pedir permiso en el trabajo y todo eso, pero eso era mi obligación. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no existe eso, Ismael. Bienvenido a la nueva era. Es más, ya hay hasta permisos especiales, legales, ¿no? Que se otorgan a los señores. Ahorita te vamos a instruir para que vayan a los festivales, para que atiendan a las nenas. Que si tienen que llevarla al pediatra y la mamá no puede, puedes pedir un permiso en el trabajo y obviamente tienes que demostrar que vas al pediatra con tu hija. Voy a un consejito y después del consejito, ¿quién crees que vino? Irma. ¿Cómo andamos ahí? Pues, la verdad, voy a ser honesta. La trata mal. Mira, hermana, tú no tienes tu opinión. También la quieres mandar y dame cargo de visita. ¿Qué estás aconsejando? Sí. ¿Cómo? ¿Qué tienes opinión de todo? Pues, andamos... Te voy a ser honesto, dijiste. Sí. ¿Cuál es la honestidad? Yo le voy a dar la última oportunidad. ¿Por qué? Porque... ¿A Irma? Sí. ¿Por qué? ¿Me lo cuentas después del consejito? Claro. ¿Ya traen broncas? Pues, sí, desde que mi hermana la estaba mal aconsejando. ¿De dónde es ella? ¿También es de Yacapiz? No, ella es de Agrícola Oriental. La estoy ayudando a que abra los ojos, que no sea una tonta como yo. Bueno, pues, de donde sea. El punto es que ya las mujeres... ¿Tu esposa se dedicara únicamente a atenderte y limpiar tu hogar? No, también me gustaría que saliera a trabajar, que saliera a buscar el pan de cada día igual. Bueno, en mi caso sería esposo, pero colocando el caso hipotético, no. Me gustaría una pareja que fuera profesional, que desarrollara y que no se limitara a la casa, solamente por un estereotipo de género o cosas así. Bueno, pues, ahí tiene usted. Mi mamá apoya el machismo. Es lo que reclama Elena en este foro, y es un reclamo. No está nada de acuerdo, sobre todo por la vida que llevó. Y, por supuesto, no está de acuerdo en que sus hijas continúen con este patrón de conducta que no las va a llevar precisamente a un final feliz, ¿verdad? Sobre todo, digo, hasta la cuestión salud. No es sano tener ese tipo de presiones, ni mental, ni físicamente, ¿no? Pero bueno, ok, a ver, Alejandro. ¿Qué le digo? ¿Y tú qué le vas a dar la última oportunidad? ¿Por qué? ¿Qué hizo? No, no, no vivimos juntos. Simplemente, pues, he hablado con ella, hemos tenido varias pláticas respecto a, pues, a la manera en como me tiene que atender. ¿Cuánto tiempo tiene juntos? Dos meses. ¿Dos meses? ¿Y ya te tiene que atender? ¿Por qué? Pues, es que desde que va de visita a mi casa, pues, mi mamá me ha dicho que, pues, la verdad no es mujer para mí, porque no lava los trastes, no me atiende. Pues, sí, es que va de visita, pues, pide lo que recoja su plato. Deja que mi mamá me atienda. Sí, a ver, pero va de visita, la visita se tiene que acomedir. Sí, pero... Yo lo he platicado con ella. Le ponen hasta caras. Por eso. Así que, vamos a conocer, público, por favor, a Irma. ¿No quieres que los valores, si te ponen con la mía, si te ponen con la mía, no? Yo soy muy independiente y a mí ningún hombre me va a venir a manipular. A mí nadie me va a venir a decir qué tengo que hacer y mucho menos mi novio. Estamos en otros tiempos y los hombres tienen que entender eso. ¿Cómo estás, Irma? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas? Pues, ando un poco molesta. Bueno, como... ¿Me dejas hablar? ¿Me dejas hablar? También tengo opinión. Pues, sí. Mira, te comento. Siente que... ¿Te has enojada? Estoy muy molesta. Tranquila. Estoy muy molesta. Oye, ¿por qué estás enojada? Bueno, porque por lo que escucho, siente que yo tengo que estar a sus pies, cosa que no. Yo soy muy independiente. A ver, señores. Cuando... Voy a decir, como dicen mis amigas, cuando la rana canta, el sapo se calla. Así dicen, así dicen. O sea, cuando la mujer habla, el hombre también tiene que permanecer callado y viceversa. Escuchar. A ver, a ver. Mira, te comento. Trate de serenarte. Te voy a dar algo. Sí. Ajá. Yo trabajo en una pastelería de cajera. Ok. Entonces, pues, yo conocí a Alejandro en el hospital porque, pues, mi papá anteriormente, pues, tuvo un accidente. Ajá. Entonces, saliendo del hospital, pues, yo tomé el autobús con mi papá. Ajá. Porque, pues, mi papá se pararon cuando yo tenía 10 años. Ok. Entonces, pues, él me ayudó a bajar. Ay, qué rico está el pan, ¿eh? Tú has traído uno, ¿no? ¿O qué? Él me ayudó a bajar del camión a mi... Bueno, a mi papá. A pesar de que tenía el brazo fracturado, pues, se tomó la molestia de ayudarnos. Alejandro. Ajá. Ah, qué bien. Entonces, pues, en eso el camión se le arrancó y él iba con su mamá, pues, su mamá se fue en el camión. Ajá. Entonces, pues, yo le pregunté, ¿no? Que qué... Pero ella después se le marcó, le dijo que no, que estaba bien. Ajá. Y ella nos acompañó hasta mi casa. Y, pues, mi papá, pues, muy agradecido, le invitó a tomar un café, cosa que él aceptó. Ajá. Ajá. Eh, a los dos días me llama él, porque, pues, platicamos bien. Y me invitó a comer unos churros, porque, pues, escuché de mi papá que a mí me gustaban. Ajá. Entonces, pues, nos empezamos a tratar, pues, yo le comenté que, pues, la verdad yo soy muy independiente y me gusta hacer mis cosas. Ajá. Entonces, pues, un día él me invitó a su casa. Yo iba saliendo de trabajar. ¿Todavía no eran novios? No. ¿Fue cuando llegaste a toda planchadita que te dijeron que andabas muy planchada y que no sabías hacer nada? Ajá. Déjame hacer una pausita rapidísimo y regreso, ¿sí? Para que, ay, ¿saben qué se me antojó? El pan del fondo. El pan que vende Irma, Dios mío. La boca. No. ¿Cómo eres cruel, Chimino? ¿Cómo eres cruel? No, hombre, ve nomás eso. Agua se te hace en la boca. Qué cosa tan deliciosa. Voy a la pausa comercial rapidísimo. Nada más lo vende, no lo hace, Chimino. Pon atención a la historia. Voy a la pausa comercial y regreso rapidísimo. Que si ella lo hace, ya le quiere traer el horno. ¿Cómo ve público? Aquí está el código QR. Ya voy y vengo. No se vayan. ¿Puede ser motivo de divorcio? Por supuesto que no. Si seguimos pensando que en la actualidad existe el machismo, no tenemos la capacidad de pensar y de seguir creciendo como humanidad o como sociedad. Claro, siempre. ¿Por qué? Porque genera muchas reglas, líneas de conducta que ya no son aceptables hoy en día en la sociedad. Sí, muchas veces sí. ¿Por qué sin él? ¿Por qué hay mucha violencia? O sea, el machismo fomenta, lógicamente, va muy de la mano con la violencia. Pues sí, el machismo va de la mano con la violencia la mayoría de las veces. Pero además, ¿quién fomenta el machismo? No solamente los hombres, ¿eh? Muchas mujeres fomentan el machismo. ¿Verdad, doña Marta? ¿La verdad? No. Sí, mamá. ¿Cómo que ya? ¿Cómo que se está? A ver, está convenciendo. Estamos haciendo nuestro trabajo. Ok, Irma. Y después. Llegas toda planchada. Pues obviamente, ni modo que fuera. O sea, vas a visitar. Claro, vas a ir. No voy a ir como me levanto. Tú tienes que darle la importancia de tu vestimenta al lugar al que vas. Vas a una comida que te interesa. Oye, te pones mejores garritas, las que tengas, como decía mi madre. Aunque sean baratitas, pero limpias. Y bien perfumaditas, ¿cierto? Exacto. Algo que yo creo que, con todo respeto a la señora Marta, no le gustó. Y pues... Que te preguntó que si andabas muy planchada y que no sabías hacer nada. Pues obviamente, como tú lo dices, no el que ande planchada quiere decir que ahí no hago nada en todo el día, porque pues no. Entonces, pues me molesta porque le dice a Alejandro que yo no soy mujer para él, no sé qué clase de mujer quiera. Y desgraciadamente, Rocío, no te equivoques, no te equivoques. No, es que no me estoy equivocando, simplemente yo te lo dije. No, 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 a ver, permíteme. Mira, cuando íbamos a mi casa, trata de atenderme. No tengo por qué atenderlo, no tengo por qué atenderlo. Oye, tú vives con tu papi y tus papás se separaron. Y tus papás se separaron cuando tenía 10 años. Obviamente te llevas bien con ellos, pero ¿tú decidiste vivir con tu papá? No, de hecho estoy vivo con mi mamá. ¿Viviste con tu mamá? Pero pues ni mi papá se desatendió de nosotros, ni nosotros tampoco de él, porque pues yo soy la mayor de dos hermanos, de tres que somos. Ajá, pero ¿tú estás acostumbrada a servir a tu papá? Pues no como tal de esclava, pero porque me nace, porque pues no recibo un maltrato de él. Entonces justo que yo a él le corresponda, no te compares con mi papá. O sea, tu papá no te exige, no te dice, es que tú eres mujer y me tienes que servir. No, no, no. O sea, es una tensión, es por amor. Exactamente, es algo que la señora, pues quiere que yo haga. Yo creo que tú, yo creo que tú hasta planeas cuando lo vas a ver qué le vas a hacer de desayunar, o qué van a comer, o lo que van a hacer, ¿no? Claro, entonces pues la señora quiere que yo vaya y esté ahí de sirviente, no lo voy a hacer. Bueno, también Alejandro quiere. Voy de invitado, voy de invitada. Una cosa es que yo me quiera comer y se juntan. Y ya quiere que le haga todo. Y otra cosa es que tiene dos meses de relación. Dos meses de relación. Y ya quiere que le haga todo. A ver, señores, por favor, por favor, pero además, a ver, dos meses de relación, ni siquiera se han ido a vivir juntos. Tienes razón, Elena, y tú ya estás poniendo condiciones, pero además, tú dijiste que le vienes a poner un ultimátum. ¿Cuál ultimátum? Pues simplemente que cambie su forma de ser, que ya no se enganche. Es que ya no te enganches con las acciones que hace mi hermana. Yo siento que ella es la que te está motivando a que actúes así, porque yo te conocí de otra forma. Los tiempos cambiaron. Para mí los tiempos cambiaron. ¿Qué pena? ¿Qué pena? La verdad es que, pero ella ha influido en ti. No, te comento una situación. Las pocas veces que yo llegué a su casa, yo veía como su mamá era de, no te sientes hasta que tu esposo termine. Y pásale esto. Y arriba le va a su pena. Algo que me incomodó. Y también le da su pena. Usted está. Por favor, está hablando. Usted está para apoyar a su hija. Y la apoyo. Eso no es apoyo, mamá. No se equivoque. Eso no es apoyo. Está dañando a mi hija. No, eres su hermano. Señores, señores. Eres su hermano. Sí, eres su hermano. No tienes por qué estarle diciendo. Pero simplemente. Es que si no quieres que te dejen, hazlo. Dile hermana, como tú te sientas, yo te apoyo. No, ¿qué puedo hacer? No, no seas así. Es que es rebelde, mi hermana es rebelde. Yo no puedo ser un hermano. No es rebelde. Ya es hora de que tu hermana se dé su lugar. Tú como hermano tienes que decirle, sabes qué hermana te apoyo en este, en este y en otro. No, ahí está de esta. Cuñado, ya te apoyo. Pero el ultimátum, ¿cuál fue? Ya no entendí nada. Que cambie, ¿en qué? ¿En qué tiene que cambiar la mujer? Pues en que seamos esclavas de ellos. ¿Algo? No, y también está enojado porque la chica no quiere todavía tener relaciones con él. Cuando, mira, te comento esa situación. Cuando él me fue a dejar a mi casa, él me trató de convencer para llegar a la intimidad. Cosa que yo le dije, yo no me voy a acostar con el primer hombre que se me pase por enfrente. ¿Por qué no? Felicidades, señora. Felicidades, señorita, perdón. Entonces, pues, es algo que él me dice, es que, pues, yo tenía el dinero que él trabajaba en un bar, ¿no? Obviamente hay varias mujeres, así como es él, pues va a decir, ay, pues tengo una. Por mí adelante, por mí adelante. No es que me haga daño, simplemente que quiero que él se dé cuenta que si otras mujeres no se dan su lugar, yo sí. Porque yo sé lo que valgo como persona, como mujer. Y yo sé, yo voy a buscar, yo voy a buscar. No, 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 yo se lo dije, pues cambia, cambia, yo no pienso cambiar. ¿En qué quieres que cambie yo? A ver, ojo, ¿escuchaste lo que dijo? Cambia, porque yo no pienso cambiar. Rocío, soy bueno. No tengo que decirlo, ¿por qué? No soy un drogadito, no soy un ratero, soy trabajador. ¿Qué eres, qué eres, qué eres, qué eres, machista. A ver, pero machista, ¿en qué forma? Machista, que quieres que uno esté así, mira, así, mira, así, mira. Entonces, tú vienes a decir que o cambia o de plano truenan. Sí. Y ella te viene a decir que tienes que cambiar tú. Es mejor hijo, búscate a alguien que entienda. Entonces, ¿qué pena, con todo respeto, qué pena que quiera echar a perder la vida de su hijo? Es que no es que yo lo perdí. Con esos pensamientos, con todo respeto, señora, ¿me da pena? ¿Qué estás echando a perder la vida de su hijo? Pero eso va a ejercer a su hija delante de su hijo, no importa que no debe de ser. Usted es su mamá, es su mamá. Usted tiene que apoyarla en todo, ¿no? Oye, mamá, ¿qué estudias? Pues yo lo apoyo en todo. ¿Qué estudias? Yo nada más estudié este segundo año de preparatoria. No me digas. ¿Y por qué tocaste? Pues por problemas económicos. Tienes que ponerte a estudiar, mujer. Sí, de hecho, es lo que estaba pensando. ¿Qué quisieras estudiar? Pues, no sé, un doctorado. Primero una carrera, porque te quedas hasta la prepa. Sí, hasta la prepa. Bueno, sería terminar mi preparatoria. Ah, todavía no la terminas. No, porque fue segundo año en el que yo quedé. ¿Pero qué carrera te gustaría? O sea, ¿te podemos apoyar con la prepa en línea? Para que no dejes tu chamba, porque necesitas chambear. Sí, sí, sí. ¿Pero y luego la carrera? Pues es que ahora sí que tengo como que varios proyectos en mente. Más o menos, ¿qué te gustaría estudiar? Pues, más o menos, este, medicina. Muy bien. Como que me llama la atención. Muy bien, muy bien, porque se ve que sabes pelear por la vida y, digo, conoces tus derechos, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues tienes obligaciones. Es una chava que se cuida, que se quiere superar, que vale mucho la pena y que se da su lugar. Eso me fascinó. Pero yo lo que quiero saber es si tú, bueno, pues tú no quieres cambiar. No, es que yo no tengo por qué. ¿Y entonces vas a cambiar tú? Pero es que ¿en qué aspecto voy a cambiar, Rocío? En que no se diga chiste, en que no quieres que las mujeres no. Pero es que ya te lo dije. No te equivoques, no es que todo lo veamos mal. Simplemente que tú también tienes que poner el ejemplo con tu familia. A lo mejor tú lo ves mal, a lo mejor tú lo ves mal, Rocío. Pero es la educación que yo tengo desde pequeño. A ver, si yo lo veo mal o no, esa no es la bronca. Porque, por ejemplo, yo jamás me involucraría con una persona que tiene ese tipo de pensamientos. Así de sencillo. Yo vaya ni me acerco. Que Dios te bendiga, cada quien su vida. ¿No? Y se acabó. El punto aquí es que tú le vienes a poner un ultimátum y Irma no lo quiere aceptar. Entonces, ¿qué vas a hacer? También te puso un ultimátum. Voy a ir a un consejito y ahorita me dicen qué onda. Y digo, afortunadamente en este programa no hay golpes, ¿verdad? Porque si no... Bueno, pues aquí nuestro tema de mi mamá, apoya el machismo. Pues como que lo apoya, pero ya tenemos dos señoritas. Bueno, Elena ya es señora, tú eres señorita, que no la apoyan, ¿cierto? Y Marta, como que su cara hasta como que cambió, no sé si se arrepintió, reflexionó, cambió de manera de pensar. No creo, Rocío. ¿No? ¿Sigue la misma postura, doña Marta? Pues tal vez me haga falta, no sé, que me ayuden. Yo crecí así, así me educaron. Y tal vez necesite que me ayuden. A ver, doña Marta. Porque aquí yo me siento atacada. No, no se sienta atacada. Le voy a decir por qué. Atacada por sus verdades. Porque como usted, han vivido muchas familias y muchas mujeres. Y usted no tiene la culpa. Usted fue educada así. El punto es que eso que usted absorbió, lo transmitió como algo que pudiera ser productivo para sus hijos. En este caso, para su hijo. O lo normalizó cuando no es así. ¿Qué tenemos que hacer cuando hacemos algo incorrecto? Me incluyo. No, tenemos que recibir ayuda. Tenemos que corregir el camino, retomarlo y hacer entonces lo que debemos hacer. Pero tenemos que trabajar todos los días. Esto se hace todos los días. Nadie somos perfectos. Nadie que esté en esta tierra somos perfectos. Estamos aprendiendo, estamos de pasito. Pero nuestra obligación es de verdad evolucionar, doña Marta. Entonces, bendito Dios que reflexionó. Claro que necesita ayuda. Todos necesitamos ayuda, ¿no? Sí, yo creo que condenar... O sea, no nada más doña Marta, ¿no? No, no. Condenar la ignorancia del pasado desde la conciencia del presente no debe ser. Yo también me incluyo. Creo que soy responsable de la crianza que ha fomentado el machismo. Yo también lo he hecho porque crecí, fui educada, sí. Pero cuando estamos viendo los resultados, que su hija no es feliz y que su nuera está diciendo, no quiero esto para mi vida. Y sobre todo leyendo su historia, leía que usted decía, yo pude sacar a mis hijos adelante, soy una mujer fuerte, soy una mujer valiente. Entonces, creo que tomarnos de ahí, desde esa posición y decir, mi hija también vale, mi hija también es fuerte. Y esta receta que venía trayendo, que fue parte de la vida de mis papás, abuelos, a los atarabuelos, ya no es funcional ahorita, ya no está de moda ahorita. Y las mujeres están diciendo, ya basta de eso. Pero los hombres también, Rocío. Claro. O sea, ya no quiero ser el proveedor solo de la familia, ayúdame, vamos haciendo equipo. Entonces, qué bueno que está tomando esta postura. Y claro que podemos ayudar. Y entre todas sororidad, sumarnos mujeres con mujeres, ayudarnos a asumir. A mí me preocupa que a ella le pase lo de a mí. Al contrario. Eso no va a pasar, doña Marta. Ahorita le voy a decir por qué. Ahora, qué bueno que tomó esta decisión, ¿ok? Qué bueno que fue por su propio, o sea, porque lo que escuchó, ya vio que como que ya le hizo ruidito, ¿no, Nora? Tú tienes cuatro hijos. ¿Cuántos son mujeres y cuántos hombres? Dos y dos. Y tu marido, digo, se va a quedar el fin de semana, nos vamos a ir a comer. Y se va a quedar a cuidar a los niños. ¿Qué tiene de malo? Tenía que recapacitar desde que mi papá nos dejó, porque ni siquiera tuvo a marido que atender, Rocío. Bueno, Elena, nunca es tarde, jamás es tarde para recapacitar, ¿no? Pues, ¿cómo no quieres que me enojes y ella se mete y te dice, te llena de días? A ver, ¿qué es un mamá? También, mi hermano. Por favor, Ismael, Elena tiene algo que decirte. Muy importante, por cierto. Ya pedí el cambio para irme a la otra empresa. ¿Por qué me hiciste? ¿A quién le pediste permiso? No te tenía que pedir permiso. ¿Has del micro se le cayó? ¿Hubieras dicho a mí? No te tenía que pedir permiso. Y si te vas, vete tú sola. No, me llevo a mis hijas. ¿Para que les den esa educación? No, me llevo a mis hijas. No, me llevo a mis hijas. A ver, Ismael, ya pasé los filtros. Por favor. Señores, a ver, Elena, Elena, ya pasaste los filtros, ya es prácticamente, le vienes a notificar que te vas y se va a Puebla. Así es. Se va a Puebla a vivir y por eso es que necesitamos de tu ayuda, Alonso, porque obviamente las niñas van a tener que irse con la mamá. Y obviamente, yo creo que eso va a ser un trámite bastante sencillo, lo normal, puesto que el juez, en el momento que mande llamada a las nenas y demás, va a ver que no hay empatía. ¿Por qué? Eso me tenía que avisar a mí. No está mal el que quiera darles una diferencia en ocasión a mis hijas. Elena, a ver, Ismael, Ismael, precisamente porque no son pareja, porque no son parejos, porque no ha sido parejo, por eso es que no te notificó, porque ella decidió simplemente independizarse, ¿cierto? Así es. Si yo lo hubiera hecho al revés, entonces no se le tiene que respetar. A ver, ¿qué pasaría, Alonso, si lo hubiera hecho al revés? ¿Lo tendría que respetar también, Ismael? Claro, en una relación de pareja, matrimonio, concubinato, el cúmulo de derechos y obligaciones va al 50%. Cada quien, por eso hoy en día se reformó la ley del matrimonio, la disolución la puede solicitar cualquiera, sino una causa. Yo decido estar contigo o no estar contigo libremente. Ahora bien, por la edad de los menores, por el entorno, por las cualidades y capacidades que ha dado Elena hacia sus hijos en contra o comparación de lo que Ismael ha logrado de violencia familiar, evidentemente el juez nos va a determinar a favor de Elena. Se le da conocimiento al juez de que ella obtuvo un nuevo trabajo a partir de la Ciudad de México, que se va a Puebla, que cuenta con un espacio en renta sí y con base en todos los gastos que va a tener Elena para atender sus necesidades y las de sus menores hijas, entonces Ismael te vas a tener que poner a trabajar más porque vas a tener que aportar un poquito más en favor de ellas. Así es. Ahora, ya basta, ¿no? Con eso de que tenemos que... ¿Cómo va a estar tú sola? ¿Crees que la vas a hacer tú sola? Claro que puedo. Sí, no la vas a hacer. Sí puedo. Te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar. Y aparte no puedes hacerlo. Eso es lo que yo no quería que pasara. A ver, Ismael, ya te dijo el abogado que sí lo puede hacer. Lo provocaste y está pasando. ¿Ok? Ya lo dijo que sí lo puede hacer. ¿Por qué tienes miedo a que se vaya, Marta? Porque se sufre, Rocío. ¿Sí? Dudas de la capacidad de tu hija. No dudo, porque yo le he enseñado a ser una mujer. Entonces, a ver, Marta, los hijos no son hijos nuestros. A atender a los hombres. Son hijos de la vida. Es que simplemente tienes que pasar los problemas, hermana. Nosotros, nuestra obligación es prepararnos para la vida. Pero ustedes se metieron. Ustedes se metieron. Tú ni mamá. A ver, señor, también tiene algo que decirte, Irma. ¿O no? ¿Qué le tienes que decir? ¿Aceptas el ultimato? No. Yo de plano te digo, cambias o lo siento. O sea, tú podrás decir, tengo muchas mujeres, adelante. Yo no voy a acatarme a lo que tú digas. Y yo de plano, así te lo digo, yo no estoy dispuesta a dejarme humillar o pisotear por un hombre nomás porque se cree más. No, es que no es que me crea más. No es que me crea más, pero pues si tienes esa solución, pues que termine aquí todo. Sin problema, yo me encontraría alguien que me atienda como rey, como me merezco. Porque con todo respeto, un hombre machista nunca va a valer la pena. Así debe ser. Nadie va a querer un hombre machista. Nadie va a querer un hombre machista. Sin problema, aquí sigo. No te preocupes. No te preocupes. Yo también entiendo que hay mujeres que a la primera te dicen sí. Como te lo dije y te lo vuelvo a repetir, ya encontraré una persona que me atienda. Pues adelante. Adelante. Si quieres te paso el número de una agencia que si puedes contratar a una persona de servicio y entonces esa persona te puede atender, claro, tienes que pagar una lana, pero te va a atender. Es su chamba. ¿Ok? Porque de otra forma también y por ley, según lo que acaba de decir Alonso el abogado, por ley, mujer con la que te cases, te juntes, lo que quieras, si solamente la quieres para que te sirva, le vas a tener que pasar un sueldo. Y no lo digo yo, lo dice la ley. ¿O no? Así es. Y tiene que compensarlo habitando en el mismo lugar de convivencia o en un divorcio tienes que darle una pensión compensatoria por el tiempo que se dedicó a las labores del hogar. Entonces, lo que tú dices y lo que tratas de opinar en el sentido de la familia no es. Cuando esta Elena se junta con Ismael, crean una familia al procurar un hijo. Esa familia ya es única. Ustedes se vuelven parientes con sanguinos porque tienen la misma sangre, pero ya no pueden introducirse en las decisiones de esa familia. Ni la mamá ni el hermano. Ni la mamá ni los hermanos. Ahora bien, Ismael, le dices que no se puede. Claro que se puede. Ella se puede ir con sus hijos, mientras los cuide y les dé el entorno y las capacidades y cualidades para que ellos obtengan una profesión mediante una educación, estabilidad, seguro médico y demás, pero lo puede hacer donde sea. Dos, si tú no pagas la pensión o tú eres un impedimento por violencia física o lesiones o psicológica, que tú hagas que ella tenga un temor fundado para no irse o para no lograr lo que ella está haciendo por sus hijas, entonces tú vas a ser la persona acechada por la ley con medidas de restricción y el que va a terminar en la cárcel. Entonces, yo te pido respeto, terapia, para que puedas convivir con tus menores y si quieres lograr la reconciliación con Elena, que así lo hagas. Y no se metan en líos, porque mira, ya hoy por hoy ya es más grave e importante y bendito Dios que así es, el cumplimiento de la pensión alimenticia a los menores de edad. Si tú incumples a la pensión alimenticia, te meten a buró de crédito inclusive y no es pregunta, el juez va a determinar y va a exigir a la empresa para la que tú trabajes que de tu sueldo se descuente tu pensión alimenticia. Si te quieres perder, si te quieres hacer ojo de hormiga, sí, no hay manera, no hay manera, la ley ya te persigue. Así es, la ley establece si no tienes un trabajo estable o con seguro social donde puede el juez retener esta cantidad, te fija una pensión en cantidad económica para que le hagas llegar a Elena. Dos, si trabajas, retiene un porcentaje, dejas de pagarlo por más de 90 días más uno, te integra un registro de deudores morosos alimentarios y como bien lo dice Rocío, es como un buro de crédito, no puedes obtener trabajo en algunos lugares e incluso no puedes salir del país. Dos, no lo pagas, vas a la cárcel, lo pagas y debes cantidad, entonces la pensión alimenticia es la única deuda en la que te pueden descontar hasta más del 50% de tu salario, como muchas personas tienen la idea errónea de esto. Así es, bueno, pues concluimos preguntándote nuevamente, Marta, si vas a ir con Nora o ya te arrepentiste. No, sí necesito ayuda. Vas a ir. Yo lo que no quería que pasara era esto, que se separaran. Pero lo lograste. Yo no lo logré, hija, porque necesito esto. A ver, Marta, Elena, no, en todo caso, mira, cada quien tenemos que hacernos responsables de nuestras propias decisiones, Nora, somos adultos. Yo creo que aquí no hay culpables, hay responsables. Claro. Y como responsables que somos, tenemos que hacernos cargo, cada quien, de lo que nos toca. Claro, creo que la decisión que está tomando Elena es muy admirable en el sentido de que estas niñas van a crecer diferente, con una visión diferente y se van a dar a respetar. En este caso, creo que sería importante que lo hablaran en su intimidad. Yo creo que cuando se tiene hijos, hay que agotar todas las posibilidades, todas, antes de tomar una decisión de divorcio. Pero aquí sí creo que está en tus manos el decidirte, sumarte a esta nueva vida, a este nuevo estilo de vida o asumir las consecuencias. Es tu decisión, Ismael, y se va a respetar y si necesitas apoyo, también te lo podemos dar. Gracias por haber venido y pues éxito con, si quieres, el teléfono de la agencia. Con mucho gusto te lo paso. Gracias, Rocío. Gracias, Irma, por haber venido y bueno, ya se decidió lo que se tenía que decidir y le daremos seguimiento. Gracias, Nora. Gracias, Alonso. Gracias, señor Casa. Esperamos sus comentarios inclusive después de haber salido del aire porque es muy importante y nos retroalimenta muchísimo. Código QR, aquí está siempre a su disposición. Si no alcanzó a ver el programa, lo puede ver en repetición o por supuesto en mi canal de YouTube. Y recuerde, lo que todas las tardes o noches ya, siete y media, le deseamos, de corazón, que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. Muchas bendiciones, mucha salud. A cuidarse. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!